Milenio Digital 18 de febrero de 2018 3 y 18 de la tarde Guillermo del Toro se llevó el premio como mejor director por La Forma del Agua en la entrega de los premios BAFTA, el mexicano venció a Martin M. C. Donaz, Sibyl Boar, Christopher Nolan, Dunkirk, Luca Guadañino, Call Me By Your Name y Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, con lo que es prácticamente seguro que se lleve el mismo premio pero en los Oscars. Te recomendamos y los ganadores a los premios BAFTA 2018 son La Forma del Agua, la cual estuvo nominada en 13 categorías, se llevó los premios Mejor Diseño de Producción, Mejor Música Original y Mejor Director. Guillermo del Toro también se ganó el mismo galardón en los Globos de Oro, los premios de la Crítica y ahora en los BAFTA.